Estudiantes de primer semestre de la Universidad de la Costa recibieron la bienvenida oficial de la institución por parte de la vicerrectora de Bienestar Universitario Rosemary Turbay, quien exhortó a los estudiantes a trabajar arduamente, con tesón y perseverancia, en la conquista de sus sueños. En el marco del evento, se realizó la presentación del orador motivacional Isa María, quien instó a los estudiantes a alcanzar sus metas, apartando los obstáculos, quitando la maleza del camino y construyendo una base sólida para un buen futuro. Ese color rojo, como pega ante los otros valores. Yo quiero, de todo corazón, simplemente que recuerden eso. Después de la ceremonia protocolaria, los nuevos integrantes de la familia Cook se trasladaron a la cancha múltiple, donde disfrutaron de la presentación del grupo de música folclórica Numballé, del grupo de danzas etnia de la Universidad y de la animación de la MED. De esta manera, los jóvenes de primer semestre de los diferentes programas académicos se integraron y participaron de bailes y diversas actividades organizadas por el Bienestar Universitario. Somos la Universidad de la Costa.